Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a hacer un análisis general del mercado de las criptomonedas y veremos la que puede ser la mejor noticia del día. Así que empezamos. Bueno, hacía ya varios días que no grababa y subía el vídeo el mismo día porque, pues bueno, como sabéis he estado de muchos viajes, he tenido varios eventos, he tenido algún viaje por ocio también. Al menos no os he dejado sin vídeo prácticamente ningún día, únicamente ayer, pero es que claro, ya fue absolutamente imposible grabar ayer y además pues que no tenía tantos vídeos para tantos días, ¿no? Igualmente ya volvemos a la normalidad. Hoy aún no estoy en casa, aún estoy de hotel, pero esta tarde sí que ya voy a estar en casa y ya pues seguiremos con la rutina habitual de dos vídeos al día, si es posible, el vídeo de la mañana, etcétera, etcétera, como siempre a la misma hora. Son las 13, UTC más 2 para los que seáis de fuera. Entonces, hoy vamos a analizar Bitcoin, Luna, Cardano, BNB y Solana, pero primero un poco la situación de hoy, el esquema del día. China, pues bueno, el tema de China no es lo interesante. Seguimos con resultados empresariales en Estados Unidos. Hoy presentan resultados Tesla, Protect & Gamble y ASML. Pues bueno, los resultados de Estados Unidos están en una situación, pues bueno, va por rachas, va por momentos y ahora pues estamos en presentaciones de resultados. Por eso, pues vemos que Netflix ayer cae un 20 y pico por ciento nuevamente y depende de JD, hace no sé cuánto tiempo también subió un no sé cuántos. Depende un poco de la situación, depende un poco de el resultado, el balance, las expectativas, si se cumplen, si no, etcétera, etcétera. Pues los precios suben o bajan, ¿no? Entonces, eso por un lado. Tenemos también reuniones del FMI, el Fondo Monetario Internacional, pues bueno, se va reuniendo y están, pues bueno, con esas advertencias típicas de riesgo de una crisis financiera por el exceso de deuda privada. No es el tema del momento, así que no vamos a entrar en ello. La escritora es en verde, ahora veremos si en verde, qué significa, qué no significa. Y bueno, luego datos en Asia, Bolsa Americana, datos macroeconómicos y demás que vamos a ver actualmente a continuación. Como veis, hemos visto resultados pues en diferentes países, hemos visto resultados en Alemania, hemos visto resultados en zona euro, pero esta tarde, a partir de las 14.30, empieza el IPC en Canadá. El IPC en Canadá va más tarde, o unos días más tarde que en Estados Unidos. Pues bueno, Estados Unidos presentó la semana pasada y Canadá lo presenta esta semana. Mismo resultado, con menor impacto en el mercado, pues porque lógicamente la economía canadiense es inferior a la economía estadounidense y el impacto de la misma, el impacto de los resultados, pues tienen menos contundencia, ¿no? Luego, inventarios de petróleo crudo va a volver a ser noticia interesante. Es una noticia habitual que pasa de manera muy asidua, por lo cual no es una noticia como unos tipos de interés, como un IPC, que igual incluso es menos habitual, sino que es una noticia prácticamente, no sé si es semanal o bisemanal, no sé, no estoy 100% seguro, pero me queda igual. Sí que es verdad que lo interesante es ver un poco la evolución y pues relacionarlo con la crisis en la que estamos actualmente, crisis, entre comillas, del petróleo o el gran movimiento del petróleo, por las restricciones, aranceles, etcétera, etcétera, que se están implantando a raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿de acuerdo? Entonces, mira, tenemos por aquí una noticia nueva, vamos a ver qué es lo que dice. Expertos, Putin aboca a Rusia a un crash, que comenta un poco, bueno, mientras Putin permanezca en el poder, Rusia seguirá siendo una umparia internacional en los años venideros, permanecerá en incumplimiento de pago en sus deudas externas durante los próximos años, aislado en los mercados de capital internacional. A ver, el tema es básicamente, yo entiendo que lo relacionan por todas las medidas que le están imponiendo el mundo a Rusia y, pues bueno, Rusia va a tener que decidir, oye, me están ahogando por todos lados, pues igual dejo de pagar fuera, pero claro, que deje de pagar fuera no es solo para Rusia, venga, me ahorro y ya está, no es solo un problema de Rusia, sino que también es un problema de las personas, bueno, de los países que han no prestado dinero, pero sí prestado servicios, prestado recursos, prestado materiales a Rusia, pues que no van a recibir ese dinero con el que ya contaban dentro de su balance, ¿no? Hay diferentes estados contables que son como vencimientos, amortigaciones, etcétera, etcétera, cosas que, pues te van a pagar, deuda que te tienen que pagar a corto plazo, a medio plazo, a largo plazo, en fin, diferentes temas, claro, tú ya cuentas con eso, no lo tienes, pero tú lo cuentas. Entonces, sí que es verdad que es una posibilidad que Rusia diga, pues bueno, pues me haces esto, pues no te pago, ya no solo por fastidiar, sino también porque no va a poder pagar, porque a Rusia le están dando palos por todos los lados y siguen dando medidas, ¿eh? O sea que, pues bueno, ha salido aquí de última hora, la hemos mirado, siguiente noticia, la Fuerza Aérea de Estados Unidos presenta una solicitud de marca para la iniciativa Spaceverse, ¿veis? Ya la Fuerza Aérea de Estados Unidos intenta meter la puntilla en el tema Spaceverse, acá metaverso, aquí pone definida como un metaverso digital seguro que hace converger las realidades físicas y digitales, terrestres y espaciales y proporciona entornos de entrenamiento, pruebas y operaciones de realidad extendida, sintéticos y simulados. Cágate con la descripción de Spaceverse. Al final, metaverso es sinónimo de muchos factores y no es solo sinónimo de NFTs, de realidad virtual, o sea, no de realidad virtual, de tierras, de realidad virtual, etcétera, etcétera. No es solo eso, sino también es sinónimo de educación, entrenamiento, mejora, práctica, habilidad, y pues lógicamente todo lo relacionado con el espacio, sectores tan complicados de traer aquí a la Tierra, entrar a un astronauta, enseñar planetas, enseñar, descubrir, todo esto es complejo de llevar a cabo porque no es hacer prácticas de coches, va mucho más allá. Pensad que para los astronautas tienen que simular las condiciones que se van a encontrar en el espacio y es muy complejo pues traerlo aquí a la Tierra. Entonces, todo esto son ventajas que puede atraer el metaverso y que pues con una tecnología importante, lógicamente, se pueden llevar a cabo de manera mucho más eficiente, más práctica, más realista y más sencilla. Pasando de aquí, vamos al siguiente, vamos a ver, esta es la de Bitcoin continúa saliendo de los intercambios. Noticia bastante interesante porque al final, dentro de este entorno de duda, de indecisión, ahora veremos de semáforos verdes, ámbares, rojos, un poco de todo, lo que seguimos viendo es que el precio, o sea, no el precio de Bitcoin, sino el flow de Bitcoin sale de los exchanges. Y en este caso tenemos aquí en Coinbase, creo que es del mes de abril exacto, pues vemos cómo vuelve a caer, esto que implica que vuelve a fluir el Bitcoin, ¿vale? Bitcoin hacia fuera de los exchanges. Es súper positivo, súper negativo, a ver, no es que sea la noticia del siglo, ni mucho menos, pero sí que es verdad que es algo interesante y que podemos interpretar de manera correcta, ¿no? Todas las noticias al final le puedes ver, no, es que igual lo están quitando para pasarlo a otro lado y venderlo por otro lado, para hacer un peer-to-peer con no sé quién. Bueno, podemos darle las vueltas que queráis, pero al final lo que está claro es que si tú no tienes tus Bitcoins en un exchange, es probablemente porque los tengas en una billetera fría, ya sea tu Metamask, ya sea un Ledger, y por lo tanto es mucho más probable que no vayas a intentar intercambiarlos. Por lo cual es más probable que no vayas a venderlos, por lo cual es más probable que eso no afecte al precio para mal, ¿vale? Entonces, si haces el razonamiento más lógico y más coherente en este sentido, pues te da esa conclusión, ¿vale? Entonces, habiendo comentado eso, pues bueno, ya os digo, ¿es la mejor noticia que podemos tener durante el día de hoy? Pues en mi opinión, sí, porque seguimos viendo cómo pasan los días. No es la primera vez que hablamos de una noticia de este tipo. Este índole de noticias ya lo hemos hablado con diferentes criptomonedas incluso, y vamos viendo las semanas, incluso varios meses durante este año. Hemos visto que cada vez en los exchanges queda menos Bitcoin, queda menos Ethereum, etcétera, etcétera. ¿Eso qué implica? Pues que se está retirando y se está llevando a otros lados. Pasando de esta noticia, me he quedado hoy en stand-by, vamos a la última. El ecosistema criptográfico está próximo a alcanzar el billón de dólares por capitalización de mercado. No voy a entenderme mucho más, pero bueno, al final la noticia es la que es, ¿vale? No tiene en cuenta únicamente criptomonedas. Un estudio de CryptoHead ha revelado un listado de criptomonedas y empresas dedicadas al sector criptográfico que estarían próximos a llegar al billón de dólares por capitalización de mercado, ¿de acuerdo? Tiene en cuenta, pues bueno, criptomonedas. Tiene en cuenta empresas bastante importantes relacionadas con las criptomonedas, como Galaxy Digital Holdings, Block, MicroStrategy, Riot... Tiene muchas, ¿no? O sea, hay muchas más, lógicamente, pero sí que es verdad que cada vez el crecimiento es mayor. Por ejemplo, aquí dice de ellas, la primera que ha tenido un crecimiento de 488% y que puede obtener el billón para el 2026 es Galaxy Digital Holdings, ¿vale? Cada vez el sector crece más, cada vez el sector converge más hacia una dirección y pues ya hay muchas empresas que están incrementando su capitalización de mercado a niveles increíbles e inimaginables de no ser por criptomonedas, ¿ok? Así que nada, un poco la situación es esta, quería comentarlo. Vamos a ir ya directamente al análisis de Bitcoin, ¿ok? Hacía ya días que no analizábamos el gráfico de Bitcoin. Espero que me hayáis echado de menos, yo a vosotros sí. ¿Y cómo está el patio? Gráfico semanal no vamos a hacer hincapié en el mismo. Por último, venimos ya, y vamos a poner un poco la situación, el contexto, venimos de rechazar, bueno, venimos de romper niveles que nos había costado mucho romper, toda esta zona de aquí, ya estuvimos comentándolo, ya estuvimos analizándolo, y cuando por fin la euforia entra en el mercado, la ruptura entra en el mercado, el volumen, la continuación, el desarrollo de un patrón alcista, mínimos que asciendes, tal y cual, el mercado, pam, frena, y no solo frena, sino que, pam, cae. Y no solo cae, sino que, pam, confirma, ¿vale? Esto que implica que, en términos semanales, lo más probable es que podamos tener movimientos bajistas. No tiene que ser esta semana directamente, porque ya estamos metidos en la continuación, en el movimiento bajista, ¿vale? Semanalmente hablando, estamos metidos en un movimiento bajista, ¿vale? ¿Qué pasa? Que entre la confirmación, o sea, una cosa es, rompemos este nivel, tenemos que confirmar, y es lo que no se hizo, confirmar, pero es que ahora ya hemos desacelerado, hemos roto y hemos confirmado, por lo cual, ya representa que estamos en la onda, en la ola, por así decirlo. Pero dentro de la ola hay movimientos así, y a veces, pam, y así, y a veces, pam, y así, ¿vale? Entonces, ¿esto qué implica? Que dentro de esto, pues puede haber velas alcistas, velas bajistas, velas de dudas, velas de tal. Eh, cuidado, no estamos hablando de que esto vaya a suceder. Estamos hablando de que ahora mismo, las próximas semanas, teniendo en cuenta la confirmación en la que estamos, pues pueden ser de sangramiento, por decirlo de alguna manera, de caída, pueden ser de movimiento bajista. No tiene que ser, pero sí que es verdad que existe una probabilidad importante debido a este patrón semanal que estamos viendo. Igualmente, esto en cuanto a gráfico semanal. En cuanto a gráfico diario, que es donde está el meollo, vamos a intentar olvidarnos, perdonad, un poco del gráfico semanal. ¿Por qué? Bien, eh, aquí entran en juego dos factores muy importantes. El primero, la diagonal, ¿vale? Hemos roto esta diagonal, eh, no hemos sido capaces de darle continuación, y eso es interesante, ¿vale? El primero es la diagonal. El segundo factor importante son los máximos y mínimos quecientes. Seguimos haciendo máximos y mínimos quecientes. Eso puedes decir, ah, bueno, pues que es verdad, pero igualmente esto puede ser parte de un canal de continuación, esto es una corrección, tal, y seguimos cayendo. Sí, es cierto, es totalmente, es una probabilidad y es una posibilidad. Pero tenemos que tener en cuenta que dentro de esa situación, hasta que no empiecen a haber mínimos decrecientes, no podemos afirmar, oye, ya hemos hecho una corrección, ya continuamos para abajo, ¿de acuerdo? Entonces, el precio sigue haciendo esos mínimos crecientes. Seguimos en esa tesis, en esa teoría de movimiento de máximos y mínimos crecientes. Como veis, pese a la ruptura, el precio se ha aguantado bastante bien. O sea, un toque, dos toques, tres toques, cuatro, falsa ruptura, falsa ruptura. Pero sí que es verdad que en este punto es una falsa ruptura y el precio arranca, y en este es una falsa ruptura, entre comillas, pero el precio mantiene. Y le está costando mucho recuperar, hasta el punto de que ahora mismo la diagonal es resistencia y las medias móviles son resistencia, además de este nivel de 41.000 que es resistencia. O sea, estamos en un punto de convergencia de muchas, muchas resistencias. Es un punto muy importante, es un punto para entender mucho que todas las resistencias que tenemos unidas, unidas a la fuerza bajista semanal que hemos comentado, que no es, cuidado, no estamos hablando de que, pues por ejemplo, estamos teniendo máximos y mínimos crecientes en gráfico semanal, estamos hablando de que hemos confirmado una especie de patrón bajista, en el medio plazo como mínimo. Pues bueno, unido eso semanal a todo lo que estamos viendo en gráfico diario, estamos en unos niveles muy complejos, y unos niveles en los que no deberíamos dejarnos llevar por situaciones de volatilidad en el corto plazo, ¿vale? Sí que es verdad que tuvimos un pequeño momento de pánico en este punto de aquí, pero como veis el precio no cerró. Es muy importante, otro comentario también que tenéis que tener en cuenta, veis que voy dando diferentes tips, como siempre, muy importante que esperemos a los cierres diarios. Siempre lo comentamos, pero en esta situación más que nunca. ¿Por qué? Pues porque esto puede ser un pánico y como veis para arriba. Aquí vemos un pánico y como veis para arriba. Aquí vemos un pánico y como veis para arriba. Entonces, el mercado sin problema puede hacer una euforia y como veis para abajo, ¿vale? No habría problema. Por lo cual, quien espere o quien tenga intención de tomar una decisión en base a rupturas, convergencias, impulsos, correcciones y demás, lo que tiene que hacer es esperar al cierre. Y el último análisis, no os acordaréis, pero bueno, ya comentamos que lo más probable era que se viera esto. ¿Qué es esto? Pues una corrección. ¿Por qué? Pues porque tenemos un impulso y una corrección. Y realmente, cuando el mercado se decide a dar esa continuación bajista, cuando el mercado dice, vale, ya he hecho un patrón de corrección, un patrón en el que nos fiamos de un soporte, una resistencia, etcétera, etcétera. Pues bueno, cuando el mercado decide, ya hemos hecho la corrección, vamos a continuar hacia abajo, lo normal es que se olvide de estos niveles horizontales, es que se olvide del nivel de los 45.000, del nivel de los 40.000, de la diagonal y que empiece a fiarse de otros temas, como por ejemplo, máximos, mínimos crecientes y medias móviles. ¿Por qué medias móviles? Porque al final, una media móvil es algo que el precio ya te está enseñando. Si el precio se acelera, la media móvil se separa del precio. Si el precio frena, la media móvil se centra en el precio. Por lo cual, es una línea que se forma a través del precio. Pero es una línea que nos marca muy bien las zonas de soporte y resistencia dinámicos tendenciales, que es lo más importante, porque el mercado lo que hace es moverse de manera tendencial, sobre todo en Bitcoin, que suele moverse mucho en impulsos y correcciones, como Forex, Bolsa Americana y demás. Por lo cual, las medias móviles son vitales. Y más en una situación de, ya hemos estado haciendo caso a los 45.000, el nivel horizontal, los 40.000, la diagonal. Oye, si ahora iniciamos un movimiento bajista, os aseguro que es muy probable que el precio, y ya lo dijimos la otra vez, pues haga así, pueda hacer así en forma de pullback, y si quiere iniciar un movimiento bajista, esto no es soporte. Los 41.000 no van a ser soporte. Muy importante que lo tengáis en cuenta. Ya haremos un vídeo si eso, pues un poco profundizando en este sentido, en esta teoría, para que lo entendáis mejor, pero los 41.000 o 45.000 o 40.000 tropecientos mil no van a ser ni soporte ni resistencia, en el caso de que Bitcoin inicie ese movimiento de continuación bajista. De la misma manera que si lo inicia de continuación alcista, pues lo mismo, ¿vale? Entonces, pasando a Luna, a ver, Luna ayer o antes de ayer subiendo un 20 y pico por ciento, al final, en gráfico semanal, como veis, Luna marcó un claro patrón de reversión. ¿Por qué? Pues bueno, porque básicamente venía de desacelerar durante varias semanas, cuando entra a la euforia, luego entra, o sea, le da un viaje, le da la vuelta, y, pues, se come todo el movimiento impulsivo. No solo eso, sino que confirma el movimiento bajista. ¿Esto qué indica? Hombre, pues esto claramente indica continuación bajista, ¿vale? O es que Luna está subiendo. Bueno, que esté subiendo no implica que, o sea, no significa que esto no sea un patrón de movimiento bajista. Esto, ver desaceleración de cuatro semanas, ver un movimiento impulsivo, y ver que acto seguido, máximos históricos, después de todo este contexto, el precio se hunde un 31%, esto no implica que luego, pues bueno, finalmente suba, ¿vale? Pero las cosas son las que son, y técnicamente nos indicaba eso, ¿de acuerdo? Así lo comentamos, así lo expresamos, y bueno, ahora el movimiento está siendo impulsivo. Ningún problema, mucho mejor. Primero que no tiene por qué siempre cumplirse los patrónes técnicos, no tienen por qué cumplirse siempre, y luego que no ha acabado la semana, quedan cuatro días, quince horas, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que entender que el precio ha hecho un primer movimiento impulsivo y está haciendo un movimiento de pullback, de momento. ¿Por qué de momento? Pues bueno, porque seguimos en esa situación de que el día de ayer fue la primera vez que rompimos por encima de las medias móviles, de 50 y de 20, como veis, fue el día 19 de abril, por encima de las medias móviles. Entonces, ahora tenemos que confirmar, si no confirmamos esa ruptura, nos iremos para abajo, de la misma manera que cogemos aquí, cogemos el gráfico de Bitcoin, ¿y qué pasó en gráfico semanal de Bitcoin? Que nos pusimos por encima de ciertos niveles, fijaros qué velas impulsivas, la siguiente vela de desaceleración y la otra para abajo, al hoyo, ¿vale? Pues Luna está en la misma, pero en gráfico semanal. Nos ponemos por abajo, podemos romper por todos los niveles, rompemos, siguiente vela de desaceleración, igual, si esta vela es de desaceleración, vamos a tener que estar muy pendientes de la vela de mañana, ¿por qué? Pues porque una desaceleración indica que frena toda esa continuidad alcista y podemos estar frenando para un impulso, un pullback y una continuación o para un freno y una continuación para abajo, ¿vale? Y ahora, técnicamente, pues es un poco lo que nos puede indicar en ese sentido. Si miramos en gráfico de 4 horas, como veis, el precio, después de levantarse por ciertos, o sea, por encima de ciertos niveles, ahora, el mismo nivel que tenemos marcado desde marzo, desde principios de marzo, finales de febrero, se mantiene, ¿vale? El nivel de resistencia y el nivel de soporte, 3, 4 partes de lo mismo. Como veis, el precio mantiene los mismos niveles y está desacelerando claramente en esa zona. Vamos a ver cómo reacciona, vamos a ver si es capaz de romperlo, porque esto, además de significar la continuación, o sea, si el día de hoy es impulsivo, además de significar la continuación por encima de la media móvil de 20 diaria y de 50 diaria, lo que va a confirmar es una ruptura por encima de este nivel intradiario, lo cual está bastante bien. Por lo cual, tendríamos doble verificación diaria e intradiaria. Pasando a lo siguiente, tenemos por aquí Luna, vamos a pasar a lo siguiente, la cual es Cardano. A ver, Cardano, gráfico semanal, como veis, tuvo todo este gran movimiento bajista. Realmente, el gráfico semanal de Cardano es de lo más feo que he visto nunca en criptomonedas. Sinceramente, es de lo más feo que he visto nunca. ¿Qué estamos viendo? Pues bueno, estamos viendo cómo después de la desaceleración en ciertos niveles, aquí, aquí, justamente en esta vela de aquí, o sea, el día exacto fue el 5 de abril, o 4 o 5 de abril, entre estas dos velas de aquí, dijimos, Cardano se va para abajo. ¿Por qué? Pues por diferentes elementos técnicos que vimos en este patrón, resistencias, desaceleraciones, doble stage, etcétera, etcétera. Y comentamos, hablando de ciertos niveles como el 1,05, el nivel de Fibonacci, etcétera, etcétera. Ya hablamos, tenemos que ser un poco permisivos con este nivel, porque se puede romper y luego irnos para arriba. Finalmente se rompió y continuó para abajo, perfecto, ningún problema. Pero también habíamos comentado que realmente en Fibonacci, al final, hay mucha gente que lo único que está fijándose en Cardano es en Fibonacci, y es en máximos y mínimos crecientes. ¿Eso qué implica? Pues implica que estamos en puntos de continuación. Al final, Fibonacci corrige hasta un tercio, la mitad o dos tercios. Es una teoría de análisis técnico que te marca eso. Por ejemplo, el pullback de un impulso corrige hasta un tercio, la mitad o dos tercios de dicho impulso. Y entonces, si tiras niveles de Fibonacci, te sale que esta línea roja, el nivel de 0,93, son los dos tercios, por lo cual es el nivel límite. Y como veis, Cardano se está aguantando bastante bien. Vamos a ver si es capaz de salir de esta. ¿Cómo podemos verlo? Pues bueno, bajando temporalidad y mirando aquí en gráfico de 4 horas. Como veis, el patrón de triángulo que ya comentamos. Esto lo quito de aquí. Vamos a limpiar un poco todo. ¿Y cómo podemos marcarlo? Pues bueno, tenemos una clara diagonal, que en este caso sí que tiene bastante sentido. Esta diagonal así, que mantiene el precio. Un toque, dos toques, pam, aguanta por aquí. Ahora lo estamos rompiendo, ¿no? Realmente no me acaba de gustar del todo, porque sí que es verdad que se puede interpretar de otra manera la diagonal. Al final, yo lo marcaría así, porque tenemos un toque, dos toques y tres toques en este punto. Estamos viendo que Cardano está intentando romperla, lo cual está bastante bien, pero no está rompiéndola de manera clara y consistente, ¿de acuerdo? Perdonad que justo se han puesto cero para aquí al lado. Comentaba, Cardano está intentando realizar esta ruptura, esta diagonal bastante clara, o relativamente clara, y pese a la ruptura, no está siendo demasiado consistente en esa continuación. Al final, si esto fuera una acumulación importante, al romper, el precio explotaría para arriba, ¿no? Igualmente, tenemos que tener en cuenta que es posible que ese patrón que podemos intuir de acumulación y ruptura para arriba no sea el final y el precio, pese a poder subir, busque el soporte para hacer una especie de doble suelo y luego arrancar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el doble suelo ya marca un patrón de continuación. Entonces, a través del mismo podríamos decir, vale, eso es el patrón de doble suelo, es el patrón de continuación, ya podemos seguir hacia arriba. Entonces, para resumir el tema de Cardano, en gráfico semanal es muy feo, es horrible, realmente. En gráfico diario vemos que pese a las situaciones negativas de rechazo de niveles, un pullback más desarrollado de lo normal, etcétera, etcétera, el precio sigue manteniendo los cánones de impulso y corrección, máximos mínimos crecientes, un tercio de la mitad, dos tercios, lo cual está bastante bien. Y ya finalmente, para acabar ese circuito de temporalidades, el precio en gráfico de cuatro horas necesita un poco más de desarrollo, de movimiento, o de continuación alcista. ¿Por qué? Pues bueno, por lo que digo. Porque al final queda un poco en entredicho esta especie de diagonal y si el precio no explota directamente, lo que puede hacer es subir un poquito más para formar un doble suelo antes de arrancar ya con esa fuerza que esperamos, que es de lo que se trata el movimiento de impulso, pullback y continuación. Si no es de esta manera, pues igual no es un impulso, pullback y continuación, igual es otra historia. Pasando a por BNB, la tenemos en una situación bastante interesante. BNB siempre parece que está mejor que las demás, la verdad. Por cierto, ayer estuve conociendo al CEO de BNB, CZ, me siguió en Twitter y todo, la verdad que yo ya no entiendo nada de esta vida. Igualmente, teniendo en cuenta eso, o sin tener en cuenta eso realmente, tenemos esta diagonal que mantuvimos, ya la dibujamos el otro día y se ha respetado bastante bien, la hemos mantenido bastante bien y ahora el tema son los 430. Realmente, a BNB le pasa un poco como lo que he comentado en Bitcoin, pero al revés. BNB, esto ya es un impulso, esto es un pullback mínimos que sientes. Ahora, no tendría por qué rechazar los 430. ¿Por qué? Pues porque BNB ya está en la misma situación tendencial que Bitcoin, pero BNB hacia arriba y Bitcoin hacia abajo. Lógicamente, no se valora una posibilidad donde BNB suba y Bitcoin caiga, pero lo que no se puede es decir una cosa para una y otra cosa para otra. Las cosas son como son. Y ahora mismo BNB no tiene esa necesidad de entender este nivel como una resistencia tan importante como para rechazarla porque ya ha hecho máximos que sientes, mínimos que sientes, ya ha cambiado su curva. Como veis, la curva de BNB ha pasado de ser diagonal bajista a ser plana, a ser diagonal bajista y ahora lo que tendría que hacer o lo que le queda es continuar con fuerza. Entonces, ¿qué pasa? Estamos en el nivel de 430 y rechazarlo implica mucha debilidad, implica más debilidad de la cuenta. Entonces, es algo que tenemos que tener en cuenta en pro de entender, oye, cuidado porque BNB está rechazando un nivel que pese a ser una resistencia en algún momento, ahora dentro de un contexto tendencial, dentro de un contexto de continuación alcista, no debería de rechazar. ¿Cómo lo podemos analizar? Pues hombre, yo más que analizarlo de manera de cuatro horas, que es una posibilidad, como veis, estuvo desacelerando en niveles intradiarios, luego está arrancando. A ver, yo más que analizarlo de esta manera, lo que os recomendaría es que os fijáis un poco más en gráficos diarios, ¿vale? En los cierres diarios y ya está, no más. No os compliquéis la vida porque no es necesario. Igualmente, si se empieza a ver esa desaceleración en cuatro horas, esa falta de fuerza en diaria, esa falta de ruptura, como que se consolida esa especie de resistencia en 430, es importante que entendamos que es tan bajista ese movimiento que el precio puede darse la vuelta. ¿Por qué? Pues porque estamos a un toque de, pues bueno, rechazando este nivel, tal, no sé qué, completas esta especie de triángulo y para finales de abril, que quedan 10 días, te puedes venir a un movimiento bajista, ¿de acuerdo? Por lo cual, BNB en esta tesitura no debería desarrollar ningún tipo de debilidad. Debería de romper claramente este movimiento y dar esa continuación al cista. Luego, pueden haber otras diferencias, otras posibilidades técnicas, como por ejemplo, pues dobles techos en máximos recientes. En fin, un montón de historias, pero que ya serían a todo pasado de este nivel de 430. Yo me estoy centrando en esta zona de aquí, los 430. Y es un nivel, pues que no deberíamos de romper. Finalmente, vamos a por Solana. Solana, relativamente similar a Cardano, ¿no? El gráfico semanal no es tan feo, el gráfico diario tampoco es tan, tan, tan feo, al menos en mi opinión. Sí que hemos corregido más de la cuenta, sí que le está costando lo suyo, pero ya vemos que en gráfico, en los últimos días, el movimiento es más impulsivo, estamos rompiendo diferentes medidas móviles, incluso comentamos una posibilidad de trading en Solana. Yo personalmente no entré, porque el precio volvió a caer, etcétera, etcétera. No me gustó, pero fijaros cómo hablamos de este canal, canal bajista, hablamos de desaceleración en este canal, canal de falta de fuerza, y después de caer, a plana, ¿y ahora qué esperamos? Pues que haga lo mismo, pero para arriba. Como veis, podemos comparar el gráfico de Solana con el de Cardano, podemos compararlo con el de BNB. ¿Cuál sigue el de BNB? Pues el gráfico semanal de BNB es igual que el gráfico de 4 horas de Solana. ¿Por qué? Pues porque estamos en mínimos decrecientes, aplanamos mínimos, y luego BNB ya está haciendo mínimos crecientes, en gráfico diario, perdonad. Pues Solana busca eso, los mínimos crecientes, por eso el mercado es predecible, y por eso podemos hacer trading, y ganar dinero de la repetición de patrones. Entonces, estamos viendo, una cosa no quita la otra, y estamos viendo que está costando recuperar la media móvil de 20 diaria. Es esta línea azul, y esto, pues bueno, un movimiento bajista podría implicar una reversión, ¿de acuerdo? Esto es así, porque al final, pues bueno, no todo es, cada vez que sube y cae, un impulso y un pullback, ¿ok? Esto es el impulso, esto el pullback, y esto la continuación. ¿En qué nos tendremos que fijar? Pues bueno, un poco en el desarrollo de todos los timeframes. El multi-timeframe análisis, en este tipo de situaciones, es clave, y si bien Solana, como veis, podemos dibujar esta diagonal así, no es la mejor diagonal. ¿Por qué? Pues porque solo tiene dos toques, y porque, ¿cuál va a ser lo más fiable? Los cuerpos, las sombras, es importante entender eso. Ahora mismo, los cuerpos es suficiente, pero imaginaros que, pues el cuerpo cierra por aquí, se mantiene bien la sombra, y luego lo mismo. ¿Por qué lo digo? Pues porque no es la diagonal tan clara como la de Bitcoin. Por ejemplo, si vamos a Bitcoin, aquí lo tenemos, Bitcoin, como veis, esta diagonal en un principio, esta diagonal tan clara que tenemos, claro, al principio que es cuerpos, sombras, no sé qué, cuando ya ha hecho varios toques, ya desarrolla, si ves que lo mejor son cuerpos. Pero en este punto en el que estamos actualmente, lo mejor no sabemos aún si son los cuerpos. Igualmente, podemos asumir ese riesgo, entre comillas, y entender que los cuerpos, pues pueden ser el punto de inflexión en el cual, si Solana cae por debajo de los mismos, por ejemplo, sería el nivel de los 100, el nivel de 100 para Solana, ahora mismo es el nivel más clave. ¿Por qué? Pues porque estamos en esas de esto que es un impulso, un pullback y una continuación, pasa por los 100, o un impulso, un pullback y una continuación, pasa por los 100 como soporte. Entonces, el nivel de los 100 es un nivel no solo de soporte, sino también de no retorno. ¿Qué implica esto? Pues implica que si Solana muestra debilidad, desaceleración en estos puntos de aquí, y ataca a los 100, o incluso los rompe, el movimiento pasa a ser impulso, pullback y continuación, por lo cual, pasa a ser un movimiento negativo, un movimiento bajista. Esto lo podemos ir controlando en 4 horas, lo podemos ir controlando en gráfico diario, no hay una preferencia en este caso, pero sí que es verdad que, en cuanto a Solana, sí que en otros casos hemos dicho, pues más posibilidades, pero bueno, en cuanto a Solana, el nivel es el de los 100, y es un poco lo que tenemos que mirar, ¿vale? Así que nada, lo voy a dejar por aquí, me tengo que ir ya, hoy ha sido un vídeo un poco más express, espero que te haya gustado, si es así, dale me gusta, suscríbete y compártelo con amigos, con la familia, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.